y también en versiones más modernas incluso transformado en triatleta en la persona del onubense Juan Bautista Castilla, Chamba pero quien hoy nos visita es un superhombre que se disfraza de atleta por una lucha que no tiene ni tregua ni precio la salud de sus hijos se llama José María Díaz Espejo conózcanlo, porque él sí que es un verdadero Superman le falta la S en el pecho, pero es lo único lo demás lo tiene absolutamente todo, José María, buenas tardes muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar con nosotros a ustedes por mitad de las agujetas, bien, ¿no? un poco, todavía está un poco que acusa el maratón, todavía de todas maneras, la primera es normal normal, la primera bueno, para quien no sepa quién es José María Díaz Espejo Inma, ¿quién es nuestro invitado en el día de hoy? bueno, pues podemos decir que es un trabajador una persona corriente que no está directamente vinculada al deporte es más, llevaba bastante tiempo sin practicarlo y este verano se puso las pilas porque quería hacer un reto por una causa muy justificada una causa que está relacionada directamente con sus hijos porque sus hijos tienen una enfermedad que padecen otros muchos niños en España y en el mundo que se llama distrocia muscular de Duchenne y bueno, una enfermedad que de momento no tiene cura y José María se propuso este verano hacer un reto para dar visibilidad a esa enfermedad y conseguir una cura que ahora mismo no existe y vaya si le ha dado visibilidad, ¿eh? sí, bastante, bastante porque creo que la causa lo merece antes que nada y aprovechando que está aquí el doctor de cabecera de Andalucía al día de deportes David Gutiérrez muy buenas tardes buenas tardes así que el público pueda entender qué es exactamente la distrofia muscular de Duchenne bueno, la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad muscular ¿vale? una enfermedad genética está ligada al colmosoma X ¿qué significa eso? que las mujeres lo transmiten pero no lo padecen o sea, la mayoría de los pacientes son chicos y una distrofia que produce una debilidad en la musculatura empezando por la musculatura de los miembros inferiores de las piernas y debuta en chicos jóvenes desde a veces desde lactantes y a partir de ahí el niño jovenchito empieza a debutar alguna debilidad en las piernas y esa es un poco la base de la enfermedad ¿y qué es lo que motivó esencialmente a José María a dar ese paso? porque una cosa es hacer deporte y otra hacer una maratón que es deporte pero deporte rondando lo extremo lo extremo bueno, mis amigos me decían que que estaba loco por eso, porque creo que yo no he corrido en mi vida yo empecé en agosto pesaba cerca de 94 o 96 kilos y me derivó a ¿qué era? el deporte de fama el deporte de fama ahora es el running o el correr entonces decidí tirarme por ahí empecé a adelgazar como un condenado y desde agosto para acá pues me he hecho ya cuatro medias maratones me he hecho las carreras populares del Instituto Municipal de Deporte y me he hecho varias carreras así de Juan Bosco y otras tantas entonces ya la maratón pues la tenía ahí por una causa para buscar dinero para poder mostrarlo para investigar ¿cómo ha sido la preparación de la maratón de Sevilla José María? porque por lo que nos has contado estuvimos en tu casa conociendo de cerca a la familia los cuidados que tienen tus hijos requieren mucho tiempo ¿cómo has podido prepararte la maratón? bueno yo la maratón la preparé cuando los niños se acuestan yo prácticamente he salido prácticamente a entrenar todos los días de noche nueve y media diez de la noche once de la noche muchas veces cuando los niños se ponen un poquito pesaditos directamente pues ya nos vamos un poquito ya más tarde pero siempre ha sido tarde ha sido nueve y media diez y en adelante doctor ya quisiera superman tener esa fuerza de voluntad yo siempre lo digo yo cuando cuando alguien me pregunta digo esto es el verdadero deporte el deporte de élite que va a entrena y se va a dormir a la silla de su casa digo esto es deporte el que a las diez de la noche cuando se acuestan sus hijos cuando está o se va a entrenar al fútbol en regional o se va a entrenar para una cosa tan bella como esta decía que había perdido quince kilos había perdido diecisiete pero las navidades las navidades turrón de chocolate no ha sido por el turrón de chocolate será de los pocos de los pocos pero sí diecisiete kilos en total pero en las navidades pues dos kilitos que puse y en febrero no me ha dado tiempo a contrarrestarlo y la satisfacción después de llegar a meta satisfacción la satisfacción todavía no la tengo porque yo la satisfacción la tendré cuando haya una cura para mis niños hasta que no haya una cura nos toca a toda la familia a todas las personas y todos los padres y todas las madres a luchar contra esta enfermedad y bueno ¿cómo han seguido tus niños esa preparación de este reto? bueno mis niños yo antes de empezar a hacer el reto yo les pregunté a mis niños que quiero hacer esto quiero correr la maratón me dijeron sí, sí, muy bien y les comenté son seis horas sentados en un carrito y ya y dudaron un poquito pero yo empecé a llevarlos a correr y empezaron a gustarles entonces ya los metí ya un poquito ya en medias maratones y demás y lo aguantaban bien entonces ellos hacían adelante bien bastante bien además se han portado genial hay que decirlo además bueno estuvimos en su casa y estoy encantado de poder decir que es que tus hijos es que transmiten una alegría y son unos niños encantadores simpaticísimos da gusto estar con ellos da gusto la suerte que tenemos eso y la vitalidad que ellos tienen nos la transmiten a nosotros y quieras que nos hace nos hace fuertes para seguir luchando pues nosotros estamos encantados de que estés con nosotros en el día de hoy pero sobre todo hay muchas personas que están enormemente satisfechas por lo que has conseguido y yo creo que que mejor que escucharlas hola queremos estamos aquí para decirte que estamos muy orgullosos por ti por este reto que has conseguido hacer y que estamos súper orgullosos los tres de todos los de todos los sacrificios que has tenido que hacer de entrenamiento de dieta y que nada y que sabíamos que lo ibas a conseguir y al final lo has conseguido también quiero darte las gracias porque eres mi bastón de apoyo eres el que siempre me levantas cuando caigo y siempre estás ahí para cuando lo necesito yo bueno cuando lo necesitamos cualquiera de los tres y nada queremos también decirte que somos un equipo muy bueno que los cuatro siempre vamos a una y que este desafío que tenemos entre manos pues que lo vamos a conseguir que vamos a cambiar el futuro de nuestros hijos y el de todos los demás por terminar lo que te tenemos que decir es que te queremos te queremos te queremos te queremos vaya equipazo bueno ahora mismo estoy sin palabras es que me tenías engañado es la tele había aprovechado que no estaba en casa bueno pues lo he dicho gracias pero además José María nos va a echar una mano en todo lo que vamos a hablar porque luego vamos a hablar de la maratón ya